En 1971, Herminio Navalón ideó una intermitencia artesanal para los camiones que reparaba. Pocos podían imaginar que un pequeño taller en Motilla del Palancar, provincia de Cuenca, acabaría convirtiéndose en una empresa que factura 72 millones de euros anuales. En la actualidad, el Grupo Nagare suministra componentes electrónicos a las principales marcas de automóviles y sus piezas están presentes en los cinco continentes. Yo venía de una fábrica que se llamaba Felsa, Fábrica Española Marinetos Sociedad Unida, que luego se quedó Robert Bosch con ella, y vine aquí a Motilla y me establecí en un... mi oficio era parte eléctrica del automóvil, y dentro de ese taller que yo tenía, patentamos una intermitencia. Trabajar en una empresa con mucha gente no era lo suyo, y lo suyo era más bien tener su propio dominio y su propio control de su negocio. Eso lo hizo volver, tenía ideas, y se estableció por sí mismo. A partir de ahí, él siempre lo ha sido, es un torrente de ideas nuevas. Tuvo una, le salió bien, y de ahí nace Nagares. Nagares empezó en el mercado nacional con un producto muy sencillo, unas intermitencias y unos relés, principalmente orientadas al recambio, es decir, a sustituir piezas originales. En seguida, debido a la calidad y a la satisfacción que los clientes de recambio tenían con esos componentes, los fabricantes originales se interesaron por esos componentes. El mercado entonces estaba muy segmentado, no era tan global como es hoy, y casi cada país, aunque pertenecese a la misma empresa, digamos Renault, digamos Puyo, digamos Nissan, cada país tenía sus decisiones propias. A finales de los 70, Nagares empezó a fabricar directamente para algunas de las grandes marcas del sector. El precio y los resultados que los componentes de Nagares daban en España, llamaron la atención de las direcciones de compra en el resto de Europa. Con lo cual entramos a la plataforma global, que fue justo cuando estas marcas también han tenido una estrategia global. Si esto intentaremos hacerlo hoy con un tamaño de empresa como la que Nagares era entonces, sería imposible porque tendríamos que vencer la fuerza, no para entrar en el país, sino para entrar a nivel global. Entonces una empresa que, con cinco empleados, intentar suministrar un componente nuevo a una empresa como Nissan o Mercedes, pues parece inviable. Nagares amplió su cartera de referencias. Y a partir de ahí, la empresa accedió a otras grandes compañías. Nissan, Renault, Volkswagen, General Motors y BMW, son hoy los principales clientes de la empresa. Ahora, por ejemplo, con Honda también estamos trabajando. Y con Mitsubishi vamos a empezar a trabajar. Con Mercedes tenemos un proyecto de altísimo nivel. Un vehículo nuevo que es un 8 litros. Los productos de Nagares circulan hoy por todo el mundo. A nivel ventas, trabajamos con cinco o seis países, no más, que son donde realmente el automóvil tiene peso. Estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón. Y China empieza a tener un papel fundamental en esto, y algo Italia, aunque lo está perdiendo. Esos son los países fundamentales en los que nosotros vamos a hacer negocio. En un sector tan exigente como el de la automoción, la clave del éxito de Nagares es la constante inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos. Estábamos gastando un 8% en aquella época, que se estaba facturando 50 o 60 millones de pesetas. Y hoy también gastamos el 10% en Imerde. Yo soy de la opinión, y el tiempo me ha dado la razón, que si Nagares no se coloca en la situación de gastar dinero en investigación y desarrollo a nivel electrónico, Nagares hoy no existía. En 2009, la crisis internacional sacudió también a la empresa. La facturación de Nagares cayó un 30%. Al contrario de lo que hicieron la mayoría de los gobiernos y la mayoría de las empresas, nosotros, en vez de recortar, lo que hicimos fue contratar 10 ingenieros más para crear un departamento especial en el coche eléctrico. Aumentamos nuestro gasto en Imerde aproximadamente en tres puntos sobre las ventas, que era mucho gasto sin saber lo que venía el día siguiente, porque hay que hacerlo. Hoy ya facturamos un 18% a productos que van en exclusiva al coche eléctrico. Nos ha permitido hacer un cambio en el que hemos pasado de productos de una media de valor de 10, 15 euros en un coche a productos de 500, 600 euros en el coche. Desde los cinco trabajadores iniciales hasta los 500 empleados actuales, Nagares ha crecido con sus propios recursos. Solo han recurrido a financiación externa para proyectos de investigación. En algún momento sí que ha habido algún tipo de financiación externa, pero casi horádica, casi extraordinaria. Sí que tenemos una cierta fuente de financiación, no por necesidad de la financiación, sino por el interés de la situación o de las condiciones, que es con proyectos de CDTID. Es decir, son proyectos de I+.D. Dado que invertimos tanto en I+.D., tenemos muchos proyectos de investigación y desarrollo. Presentamos estos proyectos de innovación y en ocasiones puedes conseguir créditos en unas condiciones mucho más ventajosas que en un banco, en cuanto al tiempo de devolución, el nivel de interés, etc. El despertar del sector de la automoción en Asia ha cambiado los planes de desarrollo de toda la industria. En Nagares también. En el futuro crecerán mediante la adquisición de fábricas fuera de España y estableciéndose en China. Comprar una fábrica en Alemania o por ahí. Y luego, bueno, después de eso, posiblemente establecernos en China. El mundo de automóviles se está polarizando mucho hacia Asia. Europa va a perder parte de la fuerza que tiene hoy a nivel decisión. No a nivel producción, que también, porque básicamente es un mercado de reemplazamiento. Sin embargo, los mercados asiáticos sí que son mercados en auge, en los que cada año se baten récord de venta. Entonces, tenemos que ir a esos mercados, no porque haya que fabricar más barato, sino porque es que se va a polarizar allí y las decisiones van a pasar allí. Entonces, si alguien quiere estar cerca de... y quiere enterarse de lo que está pasando, tiene que estar cerca de dónde se decide, no a diez horas de avión.